Buenos días, bienvenidos a la mesa Políticas de la Memoria en Chile a 40 años del golpe. Para no seguir atrasándolas con nada voy a pasar a presentar inmediatamente a nuestro primer expositor, el profesor Steve Stern, profesor de Historia, Cátedra Alberto Flores Galindo e Hildale en la Universidad de Wisconsin. Es historiador de América Latina. En los últimos años ha investigado y publicado varios libros y artículos sobre la memoria y los derechos humanos. Entre ellos se cuentan Los Senderos Insólitos del Perú, Guerra y Sociedad en el Perú, 1980 a 1995. Recordando el Chile de Pinochet en Vísperas de Londres, 1998. Luchando por mentes y corazones, las batallas de la memoria en el Chile de Pinochet, 1973-1988. Y en la serie Signos del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, Memorias en Construcción, los relatos del pasado presente en Chile, 1989 y 2011. Ha recibido becas de la American Council of Learned Societies, la Fundación John Simon Guggenheim, la National Endowment for the Humanities, el programa Fulbright y la Social Science Research Council. En 2007 recibió el premio Bolton Johnson para el mejor libro en inglés sobre la historia latinoamericana y en 2012 fue elegido miembro de la American Academy of Arts and Sciences. En esta oportunidad vamos a escuchar del profesor Stern la ponencia Pensar la Historia de los 40 años. Bueno, buenos días, gracias por haber venido. ¿Me escuchan? Sí, ya. Y gracias por todos los que han organizado este evento, la Universidad Diego Portales, Museo de Memoria y Derechos Humanos, Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Pensar la historia de los 40 años en unos 15 a 20 minutos es interesante como ejercicio, pero entonces voy a ser selectivo. Pero voy a empezar con algo que parece fuera del tema, porque creo que puede ser interesante. En 1978, el gran historiador británico E.P. Thompson publicó un artículo interesante que se llamaba Quería entender la sociedad del siglo XVIII en Inglaterra. Y el subtítulo era algo como ¿Hay lucha de clase sin clase? Y lo que estaba tratando de entender era cómo, porque para Thompson, la experiencia humana y la toma de conciencia es un proceso que crea posibilidades nuevas que no son evidentes a las personas cuando están en camino de aprender. Entonces, lo que él quería plantear con signo de interrogación era si en el siglo XVIII, antes de consolidar una conciencia de clase y de clases sociales, si era posible ver en esa Inglaterra dinámicas de clase, situaciones de clase, que creaba una cierta lucha de clase sin poder nombrar a la gente ese fenómeno lucha de clase. Me parece interesante en el contexto de este simposio, porque creo que había mucha lucha para definir cuáles eran los hechos que importaban y por qué importaban desde, no solamente el golpe, sino antes, ¿cómo recordar? Pero la palabra memoria, como un valor cultural, una consigna cultural y política, todavía no tenía peso como tal. Es decir, el concepto mismo de la memoria tiene una historia. Y hay un momento de tomar conciencia de que memoria, además de verdad, justicia, derechos humanos, es algo importante para apelar. Es decir, si pudiéramos imaginar otra historia, ahora es obvio que un museo de derechos humanos tiene que ser un museo de la memoria y los derechos humanos. Pero hace mucho tiempo no habría sido obvio, habría sido un museo de derechos humanos. Y la palabra memoria no tendría ese peso cultural. Entonces, al pensar ese tema y los 40 años, me parece que tenemos que pensar, cuando estamos hablando de políticas de memoria, de la memoria en Chile, a 40 años del golpe, que es el tema general de nuestra mesa, quizás hay que pensar nuestro modelo, de dónde vienen las políticas, en qué sentido de la memoria, ¿no? Creo que hay tres elementos fundamentales y el tercer es lo más sutil. Primero, por supuesto, hay lo que se podría llamar las intencionalidades desde el Estado o los actores estatales. Sean el ejecutivo, sean personas que trabajan en museos, sean jueces, hay toda una serie de actores, el Estado no es monolítico, pero hay intencionalidades que forjan políticas públicas desde el Estado. Pero la verdad es que los que forjan desde el Estado viven en un contexto, un clima social, moral, político, que crea presiones, necesidades, demandas, exigencias y la necesidad de responder, ¿no? Entonces, creo que hay que analizar al pensar quiénes crean las políticas de la memoria, pensar siempre en un doble contexto, desde el Estado y la creación de políticas formales y desde la sociedad y el clima social. Pero hay un tercer elemento y es lo más sutil. ¿Cuáles son los lenguajes culturales que tienen resonancia, que son accesibles, que han entrado en el sentido común? ¿Y de qué manera eso influye tanto el clima social como la necesidad de responder desde el Estado? Ahí es donde hay el tema y el problema de la palabra memoria, porque llega a ser un valor en sí, una consigna en sí. Ahora es un sentido común que hay que no olvidar y que la memoria importa, pero eso fue producto de un proceso histórico y de una lucha. Si pensamos en la cronología, cuando yo trato de ver, es decir, hay una lucha de cómo definir lo que pasó desde el principio, eso se puede ver en el mismo último discurso de Allende, ¿no? Esa semilla digna que va a dejar, ese castigo moral que va a crear. Pero no está usando la palabra memoria, pero está creando memoria, ¿no? Y obviamente hay una memoria oficial desde la Junta Militar que está tratando de crear una historia oficial de cómo salvaron al país. Pero no están usando la palabra memoria. El concepto memoria como tal es una lucha por los hechos y su interpretación y la selección de cuáles hechos importan. Cuando empezamos a ver la idea de memoria en diálogo con la idea del olvido, es realmente a partir de finales de los 70. Uno de los primeros momentos es cuando en la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en el año terrible de 78 con la ley de amnistía, etc., empiezan a hablar de un manto de olvido, pero la palabra memoria no sale tanto hasta los 80 cuando empiezan a decir de que no solo desde la agrupación, sino de otros, de que parece que el olvido es una herramienta estratégica del gobierno militar, de la dictadura militar. Y en ese sentido hay que empezar a valorizar memoria en sí para no abandonar a esa persona. Entonces, llegando a finales de los 80, empezamos a ver la palabra memoria tomando un cierto peso después de toda esa masificación de lucha en torno a las memorias alternativas a la memoria oficial del régimen. Y en vísperas de la transición, por ejemplo, uno de los best-sellers, una historia de la vicaría, se llama, varios de ustedes van a recordar, Chile, la memoria prohibida. Avanzando en la transición, por supuesto, llegando a 96, 97, vamos a encontrar la palabra otra vez, Chile, la memoria obstinada. Llegando a 98, en el mundo académico, hay un libro muy importante que sale cuando empieza a formar cuerpo, la idea de la memoria como un derecho en sí, cuando sale un libro publicado por Mario Garcés y varios otros que se llaman Memoria para un Nuevo Siglo. Entonces, poco a poco, y claro, cuando llegamos a la Comisión Ballet, esa frase, no hay mañana sin ayer, ya la memoria está muy, muy instalada como palabra, como concepto, como tema. Y llegando a la creación de ese museo maravilloso de la memoria y derechos humanos, ya la memoria está ahí, ¿no? Y hoy en día. Entonces, hay toda una cronología que se puede hacer, toda una historia de cuándo empieza a tener peso la idea misma de memoria y cuando se empieza a hablar, además, del derecho a la memoria, no solo el derecho a la verdad, no solo el derecho a la justicia, sino el derecho a la memoria. Por ejemplo, cuando llegamos, y no es solamente un fenómeno chileno, hay algo epistemológico que está pasando en la cultura mundial. Entonces, cuando llegamos a la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, por ejemplo, a finales de los 90, hablan de un derecho a la memoria. Es una de las primeras comisiones que habla en esos términos que no habría sido imaginable en la Comisión Dretti. Tenía, era otro el contexto. Entonces, la gran pregunta que surge es por qué, por qué ese cambio, por qué llega a tener peso, memoria, como un valor sagrado, como algo en sí que tiene un valor. Yo creo que justamente porque se empieza a entender el olvido como arma, herramienta estratégica del régimen en tiempos de dictadura. Y eso está combinando justamente cuando hay una masificación en cuanto a las luchas en torno a la memoria que pasa acá en los 80. Entonces, no es desde esa perspectiva sorprendente de que llegando a final de los 80, la demanda de verdad y justicia se va a empezar a concluir con una demanda de memoria. Y un título como la memoria prohibida va a ser un título ya muy llamativo. Va a ser la manera de expresar de qué se trata. Pero hay algo más. Yo creo que la verdad es que toma más peso en la transición el concepto de la memoria. Y creo que ahí hay un tema interesante también. Porque en la transición, con todos sus logros y frustraciones, hay una cierta dinámica de zigzagueo, de un paso adelante, medio paso atrás. Y hay una tensión, una dinámica medio, a veces esquizofrénica, de avanzar, pero tener mucho temor de que avanzar demasiado va a crear un problema. Entonces, hay aún desde los que valorizan los derechos humanos, hay una tensión en torno a la tentación de caer de nuevo en cerrar el tema o caer de nuevo en el olvido. Y yo creo que ahí hay como parte de la presión moral y social que se empieza a armar desde la sociedad civil en un baile con ese estado ambivalente, ahí empieza a tomar más y más peso la idea de la memoria. ¿Ya? Entonces, para concluir, porque somos varios y hay que dejar espacio para la conversación. Bueno, se trata de entender la memoria desde una visión histórica dinámica y no tomar como auto-evidente la palabra memoria. Tiene una historia la palabra memoria que hay que entender. Una historia que por un lado son dinámicas desde el estado, por otro lado son dinámicas desde los que tratan de forjar un clima de sociedad, de movimientos sociales, de demanda, etc. Y una dinámica de cómo va cambiando las palabras y los conceptos imaginables que parecen tener resonancia. Entonces, si estamos hablando de un concepto dinámico y no algo auto-evidente que siempre ha existido, queda una pregunta. ¿Dónde se ve dinamismo y resignificación ahora en el tema de la memoria? Porque tiene una historia y no queda lo mismo. Y creo que en estos días es muy interesante observar dos cosas. Hay muchas actividades en torno a la memoria. Y creo que en la primera parte de la semana, también la Universidad Diego Portal es muy involucrada en eso, había un seminario en el GAM, que varios de ustedes que están aquí gozando de este seminario también estuvieron ahí. Es muy interesante ver lo que salió en ese seminario porque había una mezcla de generaciones de investigación y de presentación muy interesante. Así que creo que se nota de que hay una cierta renovación del tema. ¿Qué significa memoria? ¿Dónde están los enfoques? Que tiene una dinámica generacional muy interesante en que los temas socioeconómicos están muy, muy presentes. Los temas de cómo analizar representaciones están muy, muy presentes. El tema de género y de cómo conceptualizar la tortura sexualizada con los hombres y no solo con las mujeres. Está muy, muy presente. Así que creo que hay algo ahí que está pasando que todavía no sabemos exactamente a dónde llega. Pero sin duda lo que va a significar memoria en términos de los temas tratados con cierta prioridad va cambiando desde esa perspectiva multigeneracional. Eso desde el mundo intelectual, desde el mundo social, obviamente los estudiantes es una parte y lo que ellos han hecho. No sé si han visto su video para antes, poco antes de la movilización de ayer, que le vindicaba la idea de la memoria. Utilizando por un lado los temas clásicos de la violencia corporal y por otro lado los nuevos temas que tienen que ver con las herencias socioeconómicas, educativas, etc. Creo que a lo que va a llegar eso es no solamente el expandir qué está dentro de lo que entendemos como memoria en el sentido de temas, sino en el sentido de cronología. Es decir, se va a tratar no solamente de la memoria de la dictadura, sino de la memoria de la transición. Porque ellos van a reclamar y ya están reclamando qué es lo que se logró hacer con la memoria en la transición también. Así que creo que estamos en un momento muy, muy dinámico y es bueno que el concepto de memoria tenga una historia y es una historia todavía no cerrada. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso inmediatamente a presentar a Ángel Flissfisch, que es abogado, cursó el diploma en ciencias políticas de la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pública, BACSO. Magíster en ciencia política de la Universidad de Michigan. En su actividad académica, sus temas de trabajo principales son teoría democrática, procesos de transición a la democracia, análisis estratégico, elección racional, relaciones internacionales y gestión pública. Su ponencia se titula La memoria perdida y las demandas de hoy. Bueno, primero que nada mis excusas por la corbata, pero tengo un seminario a las 2 de la tarde y aquí la corbata es de vida. Y bueno, no quiero ser lunar dos veces, digamos, ahora, acá y luego en la tarde. Bueno, además de agradecer la invitación del Museo de la Memoria y de la UDP, mi primera obligación es explicar mi presencia en este panel. Hace unos meses me invitó a participar el rector Peña, señalando de manera general el tema de los 40 años y la presencia del doctor Ester. Yo había escrito un texto sobre gobernabilidad y justicia transicional en Chile y quedamos de acuerdo en que participaba con ese tema. Pero hace unas semanas atrás llegué a la conclusión de que era un tema que calzaba muy marginalmente con las ideas centrales y el espíritu que animan este seminario. Entonces, conversando con Ricardo Protsky sobre algunas ocurrencias que se me habían pasado por la cabeza, rematamos en el tema que figura en la invitación, que lo tituló el propio Ricardo, mucho más imaginativo que yo, y acordamos con él y el rector Peña que mi participación sería en estos términos. Un caveat, mi disciplina no es la sociología cultural, la antropología cultural o alguna modalidad de historiografía que descanse básicamente en métodos de historia oral. Soy politólogo y temas como la memoria o memorias como hechos sociales o colectivos me son bastante pocos familiares. Por consiguiente, mi presentación no descansa en una investigación o en información recogida sistemáticamente, sino en un hilvanar de reflexiones que creo que podrían ser de interés en un auditorio interesado en el tema de las memorias o los olvidos asociados al golpe el tiempo anterior y el tiempo posterior. Voy a partir de un recuerdo que hace Ernesto Sábato sobre la noche del golpe de 1955 en Argentina, cuya lectura gatilló la cadena de reflexiones que han conducido a la presente exposición. El escenario es Argentina, 23 de septiembre de 1955, digan que cae el primer gobierno peronista, es la provincia de Salta, residencia de una oligarquía poderosa. Ernesto Sábato participa de una celebración, escribió años después, comillas. Aquella noche de septiembre de 1955, mientras los doctores, hacendados y escritores festejábamos ruidosamente en la sala de la caída del tirano, en un rincón delante de cocina vi como las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas. Y aunque en todos aquellos años yo había meditado en la trágica dualidad que escindía al pueblo argentino, en este momento se me apareció en su forma más conmovedora. Muchos millones de desposeídos y de trabajadores derramaban lágrimas en aquellos instantes para ellos duros y sombríos. Grandes multitudes de compatriotas humildes estaban simbolizadas en aquellas dos muchachas indígenas que lloraban en una cocina de Salta. Esto proviene de José Pablo Feinman, Peronismo voló en primero, el subtítulo de aquello es Filosofía Política de una Persistencia Argentina, el peronismo. Ahora, aunque la pregunta parezca idiota, podemos preguntarnos por qué lloraban las dos muchachas indígenas. El que soy yo no sabe. La pregunta es, lloraban en razón del bienestar material que les había traído al peronismo y del que podían ser privadas, o por otra razón, o por ambas a la vez, varias razones. Poco antes de morir, Eva Perón describió el vínculo material o de bienestar entre peronismo y pueblo de la siguiente manera, comilla, los argentinos en esta hora incierta de la humanidad tenemos el privilegio de soñar con un futuro mejor. ¿Quién en el mundo puede soñar? El mañana se les presenta incierto. Y aquí los argentinos están pensando en su casita, en sus hijos, en que se van a encontrar esto o aquello, en que se van a ir a veranear. Es que el nuestro es un pueblo feliz. Feynman nuevamente. Ahora, las condiciones de vida que describe Evita, las han alcanzado razonablemente, hacia el 55, los sectores populares urbanos argentinos. Pero la pregunta mía es, parece plausible sostenerlo para las dos muchachas indígenas que lloran en la cocina, en una casa solariega oligárquica en Salta. Seguramente, algún mayor bienestar material han alcanzado. Y hay leyes, regulaciones que han implicado una mucho mayor regulación de las relaciones laborales. Pero su situación claramente debe ser muy inferior a la de un obrero en Argentina. Entonces, ¿qué más puede explicar la congoja? Recordemos la famosa consigna, Perón cumple, Evita dignifica. Se trata de dos mujeres indígenas, empleadas domésticas. Y lo más probable es que se hayan relacionado subjetivamente mucho más con Evita que con Perón. Podemos así sumoner que en la subjetividad de ellas, Evita, es decir, el peronismo en una de sus dos conclusiones humanas fundamentales, no solo es dadora de dones materiales, sino también las reconoce en cuanto personas, y en virtud de ese reconocimiento, que es recíproco, las constituye y ellas se constituyen en dignidad, en Argentinas, miembros de un pueblo argentino, que Evita y el peronismo han hecho nacer, han elevado y realzado, favoreciendo su prosperidad creciente y reconociendo sus derechos, dignificándolos, en definitiva. Esa noche, la expectativa de que todo aquello está alcanzando un fin, tiene para ellas un fin de asidero. Los otros, con mayúsculas, los doctores, hacendados y escritores, el enemigo, si me permiten este lapso schmittiano, están celebrando ruidosamente, y lo que están celebrando no puede sino augurar un futuro próximo, en que ellas van a recaer en los sombríos, en el trato señorial despótico, en un futuro sin horizontes. Ahora, tal como la década del 46 al 55 significó para los sectores populares argentinos una progresiva dignificación, yo creo que es plausible sostener que el periodo que va desde el 58 al 73 tuvo un sentido análogo para los sectores populares en Chile. Es decir, la emergencia y permanencia de subjetividades colectivas, imaginarias colectivas, en los que se establece una relación entre agentes y procesos políticos por una parte, y un sentimiento de reconocimiento desde esos agentes y procesos y una progresiva dignificación asociada a ellos. Hay que destacar que dignificación, dignidad, son ideas fuerzas que recorren la retórica del perigo. Dos citas de discursos de Allende que otorgan plausibilidad a la afirmación. El 11 de julio del 71, con motivo de la promulgación de la ley que nacionaliza la gran minería del cobre, Allende enfatiza no solo la dimensión económica de esa política, el cobre es el sueldo de Chile, sino también una dimensión política de dignificación. Dice, hoy es el día de la dignidad nacional. Y recordemos que en la locución postrera, el 11 de septiembre, dice, hubo una referencia allá, y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y millones de chilenos no podrá ser sesgada definitivamente. Ahora, esta emergencia de imaginarios colectivos con ese sentido de dignificación progresiva, yo creo que se vincula a cinco procesos sobre los cuales reflexiono brevemente. El primero es un proceso de movilización electoral, que se favoreció por la obligatoriedad del voto, que se hizo efectiva por la exigencia de la inscripción para el acceso a subsidios, por la reforma de la cédula única, que liquidó los bastiones electorales conservadores, liberales y radicales basados en el cohecho. Además de alterar la correlación histórica de fuerzas políticas, la movilización electoral significó para los sectores populares, quizás por primera vez en la historia, un sentido de ciudadanía política, a través del ejercicio del derecho a sufragio. Recuerdo una conversación con Clodomiro Almeida en 1969, donde él me sostuvo que para él, en términos de sus observaciones e impresiones, como político activo en muchas campañas, lo principal de la movilización electoral para las personas populares era la adquisición de un sentido de eficacia política, la posibilidad de provocar un resultado mediante una acción individual que estaba inscrita a su vez en un comportamiento colectivo. Ahora, adquirir un sentido de ciudadanía implica tres cosas. Primero, un reconocimiento de la igualdad personal frente a los otros. Todos tienen el mismo derecho, el voto de uno pese a lo mismo que el voto de otro, lo mismo que el voto de los doctores, hacendados y escritores. Segundo, ese reconocimiento no puede sino implicar la conciencia de un principio de identidad que es ciertamente trascendente respecto de la localidad, el lugar de trabajo, la familia, el grupo de padres con los que se socializa. Y tercero, ese reconocimiento es la base de un sentimiento de dignidad, la dignidad propia de ser un chileno o chilena, no distintos de los demás chilenos y chilenas. El segundo proceso al que quiero referirme es el de la reforma agraria. Bueno, sobre el resultado del proceso podemos especular largamente, probablemente hoy día lo que desemboca, digamos, es en la actual agricultura, con una burguesía moderna, en fin, etcétera, hay una fuerza de trabajo probablemente descompuesta, digamos, en diversos sectores. Ahora, lo que me interesa preguntar es qué subjetividad colectiva, digamos, qué imaginarios sociales emergen con la reforma agraria. Mi afirmación es que el proceso de reforma agraria, al disolver importantemente las normas de interacción personal entre dominantes y dominados, los patrones, patronas y patroncitos y patroncitas por un lado, y los capataces, inquilinos y piones por el otro, conjuntamente con la erosión de la legitimidad de las prácticas paternalistas y la aniquilación de las relaciones laborales premodernas, dignificó más que importantemente la conciencia de sí mismo, de campesinos y campesinas. Hay un libro de historia oral recientemente publicado, con un claro sesgo hacia la versión idílica del mundo rural, pre, digamos, reforma agraria, donde hay una pregunta y respuesta, digamos, que es como indicativa de esto, digamos. La pregunta es, de la investigadora, en ese momento en que usted no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, conversó alguna vez con su patrón para aclarar las cosas, lo que estaba pasando es que se estaba formando el sindicato. Ustedes recuerdan que los sindicatos fueron básicos, no sé si esto, en todo el proceso. La respuesta es no, no nos atrevíamos a hablar con él, el patrón. No sé por qué sería el temor que nos dio. El campesino es medio temorizado en el campo, porque así es la gente del campo. Somos medio temorizados nosotros para conversar. Pero ahora no. Cuando usted puede conversar de cualquier cosa, porque nosotros ahora no estamos aterrorizados. Escuchamos noticias de todo el mundo, la tele, cualquier cosa conversamos acá. Antes yo no me daba cuenta de nada. No sabíamos lo que había, pero ahora uno se da cuenta de todo. Es decir, la práctica de hablar de igual a igual es una práctica inexistente en el mundo rural, pero es reforma, digamos, hoy día es un hecho. El tercer y cuarto proceso es la movilización de los pobladores y movilización urbana obrera. Sigo en esto a Gonzalo de la Maza. Ahora, en aras del tiempo no me voy a detener en ellos, pero sí recordaría un hecho que yo creo que es icónico. Es esa imagen histórica de la señora popular que en una de las marchas del 73 portaba el cartel que decía este será un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Lo que se podría calificar de hecho icónico, ilustra la idea de una dignificación de los sectores populares. Ahora, la dignidad implica una capacidad de autoafirmación frente al otro, lo contrario del campesino temorizado ante el patrón o incapaz de hablar con él. Bueno, y la señora y el cartel, esos urbanos, no solo implican una transgresión del buen lenguaje vía el garabato, lo cual de por sí es una autoafirmación, sino que implica también un reconocimiento recíproco y simétrico. La señora no tiene pelos en la lengua al criticar al gobierno, será un gobierno de mierda. Tal como no tiene ningún temor de identificarse con ese gobierno, que es el suyo. Ahora, el quinto proceso, muy estremáticamente, es que yo creo que se produjo entre 64, 60, 73, la erosión de una cultura nacional autoritaria, jerárquica, excluyente y diferencial. Esto regulaba la interacción entre dominantes y dominados durante toda la historia de Chile hasta la séptima década del siglo pasado. Incluye dimensiones como las buenas maneras, el buen cható al superior, y ciertamente determina hasta las posiciones en el trabajo, y además establece claras fronteras entre grupos sociales, desde el convivium y el connubium, la localización espacial residencial, incluyendo el contacto físico en el saludo, y formas diferenciales de dirigírselo socialmente superior. Ahora, acudiendo a la cita famosa, todos los sólidos se fundió, aquí ciertamente esa cultura se fundió. Pero no, digamos, porque el capitalismo, digamos, progresó, sino porque hubo una lógica de conflictividad política e iniciativas estatales asociadas a esa lógica, que son las que fundamentalmente la erosionaron. Yo creo que esa erosión hizo surgir también formas de conciencia, tanto individuales como colectivas, de hecho, digamos, cancelando, digamos, ese componente esencial de humillación, ¿no es cierto?, que es un componente básico en términos de la indignidad, y cuya cancelación es, ¿no es cierto?, implica la dignificación. Ahora, yo diría que, pregunta uno, ¿por qué se perdió esa memoria? Decía el doctor Stern, ¿no es verdad?, memoria de la dictadura, memoria de la transición, y bueno, ¿y por qué no memoria, digamos, del 60 al 73? Yo creo que se pueden identificar dos factores. Primero, la instalación dictatorial de una cultura de miedo, con la dictadura, que torna funcional para la sobrevivencia, al menos el olvido de esa experiencia. So pena de que ellas se hagan presentes en decires, en actos o gestos, con costos difusos, pero no menos efectivos como fantasmas disuasivos. Estoy hablando de sectores populares, no estoy hablando de élite. Segundo, diría yo, la hegemonía de dos narrativas o memorias, que desvalorizan o estigmatizan la dignificación que se conquistó durante esa década. Primero, la memoria de salvación, salvación y caos, en la conceptualización del doctor Stern, que estigmatiza todo lo que acontece entre el 64 y el 73, y, más bien, ¿no es cierto?, la narración de la derecha, digamos, y segundo, las narraciones de asignación recíproca de responsabilidades y de comisión de errores que conducen al desenlace del 11 de septiembre, la narración de equivocaciones, irresponsabilidades y fracasos. Ahora, respecto del segundo, que es más interesante, digamos, Stern, en su segundo tomo de la trilogía, dice que ha escuchado ocasionalmente entre pobladores y en ambientes de clase trabajadora comentarios que, sin disminuir el sentido de que los tiempos de Fe y Allende fueron tiempos de alegría, goce, joy, los recuerdos de algunos incluyen la idea que el pueblo y muchos de sus líderes no estuvieron a la altura de la enorme responsabilidad de llevar a cabo una revolución efectiva. Y lucha la observación con una entrevista, es una entrevista a una persona que es hoy, digamos, una líder de base, podríamos, una líder comunal, la podemos como calificar de esa manera, ella, digamos, tiene recuerdos gratos, digamos, del período, dice que es un período donde se podía aspirar a un futuro mejor y experimentar progresos sociales tangibles. Ella misma habla de dignidad, digamos, la experiencia, dice, de una cierta dignidad al comprar un par de pantalones para su hijo y no depender, digamos, de los pantalones producto de la caridad, digamos, de las señoras con sentido social, ¿no? Que habitaban, no sé, en el Golfo, digamos, pero recorrían las poblaciones. Dice que con Allende experimentó, comillas, la habilidad de soñar en una sociedad en la cual los seres humanos eran importantes donde podíamos participar. Ahora, a la vez, digamos, dice el doctor Sten, bueno, ella, comillas, dice que una sentía que muchos querían que el socialismo emergiría sin gran esfuerzo y también sin gran compromiso. Junto a los dedicados y generosos estaba la actitud del recipiente de donaciones. Qué estupendo, lo vamos a recibir, pero sin mayor compromiso. Bueno, ella concluye que el proyecto de Allende no había sido viable, entre otras cosas, porque demasiadas personas no tuvieron la voluntad y la capacidad de asumir responsabilidades, ¿ya? Yo creo que esta otra narración, que ciertamente es una narración muy distinta, digamos, de la memoria de salvación, yo creo que ha contribuido, digamos, sobre todo, digamos, a nivel popular, a erosionar, digamos, la memoria de esos tiempos de gozo, de joy, ¿no? Del 64 al 73. Entonces, lo que tenemos es que a la inversa de Argentina, donde, como en palabras de Feynman, digamos, el peronismo es una persistencia argentina, ¿ya? Y eso es producto, digamos, de ese proceso de dignificación durante Eva y Perón, ¿ya? Ahora, en Chile, es una memoria perdida, ¿ya? Entonces, más que persistencia chilena, es una ausencia chilena. Para finalizar, reflexionar también sobre movilizaciones en ese periodo del 64 al 73 y qué está sucediendo hoy día, de manera súper esquemática, ¿ya? Yo creo que podemos como caracterizar lo que está sucediendo en términos de las siguientes oposiciones. Primero, liderazgos endógenos, no, los actuales movimientos, versus liderazgos exógenos, básicamente político-partidista, 64 al 73. Segundo, conformación como movimientos sociales, hoy, versus conformación como movilizaciones de clase, ayer. Tercero, organización horizontal en términos de redes, versus organización clásica, político-partidista, sindical, comunal, con un componente bastante importante de verticalismo y jerarquía. Y, finalmente, autonomía y desconfianza respecto a agentes políticos, versus, no es verdad, en el pasado, dependencia y confianza en agentes políticos. Ahora, yo destacaría que también, entre el 64 y el 73, hay un proceso de conquista de dignidad, de progresivo de dignificación. Hoy, ya, los actores, ¿no es cierto?, de las actuales movilizaciones, parten, digamos, de una dignidad basal importante, yo la llamaría así, y que existe tanto individual como colectivamente, que es una dignidad de, básicamente, reflejada en una conciencia de titularidad de derechos, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. Aquí, el Estado y su encarnación gubernamental y legislativa, no tienen el significado de agencias o potencias benévolas y generosas, capaces de elevar a las personas a una posición de mayor dignidad. A la inversa, el Estado y sus encarnaciones son sujetos de obligaciones y garantías, que son el correlato de los derechos que uno percibe, digamos, como de los que se es legítimamente titular. O sea, son demandas legítimas, expresivas de derechos propios de las personas, en la medida en que el Estado no responde, se trata de incumplimiento de obligaciones, que son las correlativas de esos derechos. Esto aparece como lo propio de una sociedad moderna, contemporánea, frente a la experiencia del periodo 64-73. A la experiencia del periodo 64-73, la verdad es que bastaría con añadir, digamos, el rasgo de la naturaleza carismática de los dos liderazgos, para decir que son experiencias populistas en el sentido clásico. Ahora, desgraciadamente el sentido común académico convencional, particularmente anglosajón, titla hoy de populista, todo lo que no es neoliberal, lo cual yo creo que es ciertamente un gran error. Ahora, para cerrar, digamos, una pregunta abierta. ¿Significa ello, o sea, esa memoria perdida, que la historia de esa dignificación progresiva del 64-73 es meramente restos arqueológicos o algo puede seguir conectándola con el presente y por consiguiente con el futuro próximo? Gracias. Muchas gracias. El turno ahora es del profesor Juan Flores, psicólogo por la Universidad Católica de Santiago, psicoanalista de ICHPA, doctor en psicología por la Universidad de Chile, presidente de la International Federation of Psychoanalytics Societies, miembro del Consejo Académico de la Asociación Consultiva de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Chile, y director del programa de magíster en psicoanálisis de la Universidad Adolfo Ibañez. Vamos a escuchar de él la ponencia titulada Memoria y Olvido, psiquismo y conflicto social. Muy buenos días. Quisiera partir agradeciendo la invitación del rector Carlos Peña y del director del Museo de la Memoria, Ricardo Brodsky, con cual nos unieron tantos años de lucha y resistencia contra la dictadura. Lo que yo quiero presentar acá emerge, quizás es mi responsabilidad, fundamentalmente de lo que hacemos los psicoanalistas. Yo me dedico casi exclusivamente al trabajo clínico como psicoanalista y por lo tanto lo que voy a presentar acá tiene que ver entonces con el intento de poder conceptualizar y poder engarzar, digamos, los trabajos sobre memoria y olvido. Memoria y olvido se pueden entender perteneciendo a un continuo en la existencia humana. Para ello es necesario plantear que a la base de estos procesos, memoria y olvido, existe el ejercicio de un trabajo. Ninguna de ellas es susceptible de ser pensada como producto de una actividad inercial y pasiva sobre un sujeto. Un recuerdo se nos puede imponer persecutoriamente, como en el caso del trauma, en que a pesar de querer olvidar lo acontecido no lo podemos hacer. Por el contrario, a pesar de nuestros esfuerzos, no podemos recordar algo que sabemos pero que sin embargo se nos escapa a la conciencia. La memoria colectiva de un pueblo está sujeta a determinaciones que también pueden relacionarse con lo que sucede en los procesos individuales. Memoria individual y memoria colectiva son fundamentalmente construcciones a partir de la interacción de hechos leídos y conceptualizados por actos de palabras desde los distintos núcleos referenciales. La historia es posible entenderla como el relato que desde el poder se construye para habitar un espacio y lugar, y a partir de su interpretación creadora de identidad. Ahora, cito a Benedict Anderson, tener que haber olvidado ya unas tragedias que nos tienen que recordar incesantemente es un recurso característico en la construcción ulterior de las genealogías nacionales. Cierro comillas. Recuerdos y olvidos se entrelazan para la constitución instituyente de un imaginario que hace posible estatuir una realidad explicativa de un acontecer. Psicoanalíticamente es posible postular que toda construcción posee un estatuto defensivo. Pulsión y defensa expresan la conflictiva vital humana. El retorno de lo reprimido inexorablemente amenzará toda historia oficial, conformando una historia subterránea y subversiva. Es por ello que la transmisión es la que permite generar, al decir de Yerushalmi, lugares de memoria contra todo lo que amenaza por hacerlo sucumbir. Un pueblo, dice Yerushalmi, olvida cuando la generación poseedora del pasado no lo transmite a la siguiente, o cuando ésta rechaza lo que recibió o cesa de transmitirlo a su vez, lo que viene a ser lo mismo. Esto es especialmente válido cuando a través de mecanismos mucho más primitivos se pretende renegar de lo que el sujeto y el cuerpo social en algún nivel sabe, aunque muchas veces éste es un saber que no se sabe que se sabe, pero que está dinamizando la cotidianeidad. Cito al profesor Stern. Así entonces la historia de la memoria y el olvido colectivo es un proceso de deseo y de lucha para construir las memorias emblemáticas culturalmente y políticamente influyentes y hasta hegemónicas. Cierre comillas. Un elemento a tener en cuenta entonces es cuánto de esta fantasmática está presente subyacentemente en la psiquis nacional y cómo ésta se despliega en los distintos campos del acontecer. Especialmente cuando sabemos que para un futuro posible es necesario un trabajo de construcción o reconstrucción de una memoria colectiva, lo cual supone tener una cada vez más clara conciencia de qué es lo que ha sido dañado, de qué modo y por quién es. Este trabajo de recuperación de la memoria tiene un sentido reparatorio de los daños en la medida que hace posible crear mecanismos de organización y constitución de espacios diferenciados para el sujeto. Este espacio diferenciado hace posible vivenciar que no todo lo que sucedió pertenece a mi sola experiencia y subjetividad y que por lo tanto en la medida que hay otros conmigo con los cuales reconstruyo y nombro, me permite proyectar mi experiencia para ser unida a la experiencia de esos otros y descargar un peso que anteriormente estaba solo soportado en mí. Una de las tareas de la institucionalidad es la de ser garantes en tanto como unidad de derecho de un renunciamiento a la violencia pulsional por una acción que se deposita en los representantes comunitarios los que en cuanto tales ejercerán el mandato de segurizar y proteger los acuerdos de la comunidad. Sin embargo, si los aparatos del Estado obvian o negocian la justicia no hay inscripción comunitaria de una sanción a quienes han transgredido esta ley de la comunidad organizada. El relato de la memoria que tiene, como hemos visto un fin reparatorio de la experiencia traumante no adquiere existencia oficial y por lo tanto inscripción simbólica de la situación. Circulará entonces como un relato clandestino que impide el paso de las historias privadas a la esfera de lo público. La sola expresión pública de la sanción no basta. Es preciso un ejercicio colectivo de asunción solidaria de las responsabilidades comunes que por acción u omisión pudieran haber existido y que quizás colaboraron creando las condiciones para la mantención de la impunidad y la violencia. Por lo que es necesario que la reflexión deba ir encaminada acerca del papel, el mío o de los otros, en la lucha que se debiera haber dado para oponerse a esta acción destructiva. Muchas veces observamos más bien el intento de construcción de un relato que intenta poner en un mismo nivel de responsabilidad a las víctimas y a los victimarios, introduciendo las lógicas de la reconciliación y el perdón a pesar que toda acción reconciliadora y de perdón debe construirse para que sea eficaz sobre al menos la certeza de a quién y qué se perdona. Esto exige el requisito obvio del arrepentimiento del perdonado y su férrea certeza de no volver a realizar aquello por lo cual pide ser perdonado. Es este tipo de reflexión colectiva lo que hace posible un trabajo de la memoria que consiga liberarse de las ataduras del pasado, pasado que en la medida que no es desplegado en toda su dimensión, se presentifica fantasmáticamente retornando desde la represión una y otra vez, horadando toda construcción oficial que intente renegar de la realidad. Cuando estas acciones recuperativas de la memoria no son ejercidas colectivamente, se generan desarrollos de pactos de negativo, es decir, de acuerdos colectivos inconscientes estructurados a la manera de una defensa, destinados a crear las condiciones para mantener a los sujetos extraños a la vivencia de su propia historia, creando relatos oficiales con el fin de asegurar una verdad histórica. En tanto tal, habrá investiduras e identificaciones comunes y un ámbito tolerado de realización de deseos, pero al mismo tiempo, se inaugurará una ley de renunciamiento, borramientos, rechazos, negaciones y represiones. Esto provoca, tal como plantea René Caez, la creación de comillas, zonas de silencio, bolsas de intoxicación, espacios residuales o líneas de escape que mantienen al sujeto extraño a su propia historia. Toda modificación de la estructura del vínculo se topa con las fuerzas que sostienen las alianzas, el contrato y el pacto como componentes irreductibles del vínculo, del conjunto y los sujetos. En tanto que las reglas básicas que gobiernan el funcionamiento social y que se relacionan con la vida, con la muerte y el imperio de la ley ancestral y de su penalización no son ya reconocidas, se genera un quiebre profundo y una situación sostenida sobre un gran gasto psíquico, el costo por renegar de la realidad. La emergencia de los dobles discursos, la imposibilidad de mantener los equilibrios amenazados por el retorno de lo reprimido, da lugar a todas las formaciones de compromiso del inconsciente y a la emergencia de un estatuto interno que posibilite contener las partes, al decir debión, psicóticas de la personalidad. Este reservorio psíquico, que generalmente está depositado en el Estado, en la justicia o en la ley, al no poder dar cuenta de su integridad de los distintos aspectos escindidos y desplazados, nuevamente citando a Caez, pierde su carácter de garante externo de la capacidad de simbolización, continente de la identidad y estructura de apuntalamiento de los procesos de pensamiento y simbolización. El sentimiento de culpa pierde su orden causal histórico genético y se transforma en culpabilidad social. El discurso autoritario, dice Caez, que ahora emana de los organismos que detenta el poder, adopta una lógica causal basada sobre hipótesis falsas, pero racionalizadora y encubridora. se apoya sobre valores que promueven acciones corruptas y pactos perversos. Cierre comillas. Un país, en tanto sujeto colectivo, pasa en el curso de su historia por distintos momentos en los cuales está sujeto a una serie de vicisitudes que ponen en tensión su resistencia y sus estructuras para dirigir y contener la potencia de la realidad. Cuando desde la oficialidad no hay posibilidad de discurso fundante de esa experiencia y no existen condiciones sociales para que pueda circular lo acontecido, se genera un desarrollo defensivo que apunta a generar condiciones para un sepultamiento de aquello que oraba la conciencia produciendo culpa. Generalmente se expresa a través de desarrollos maníacos que intentan reparar, pero sin que aparezcan sentimientos de pérdida o de responsabilidad por lo perdido. Más aún, no se consigue aliviar las culpas subyacentes e inconscientemente se trata de los objetos que se intenta reparar con odio y desprecio, los cuales se sienten estos objetos molestos, intrigantes y a los cuales se percibe inconscientemente como persecutorios. El despliegue cada vez más dominante de lógicas que provocan entre otros efectos una dificultad en el cuerpo social para que las acciones destinadas a mantener viva la memoria ligada a valores y experiencias que se depositaron en proyectos históricos pueda ser ejercida desde lugares de legitimidad. Gran parte de la eficacia de estos modelos es fundarse en la construcción simbólica de una derrota implacable que borre los vestigios de memoria de los procesos reivindicativos y de lucha. Los testigos, voceros de la memoria que se intenta modificar son los sobrevivientes que ejercen una pulsión constante sobre lo negado colaborando un status quo al cual le es necesario el olvido y el blanqueamiento de la historia y la construcción de una nueva historia integradora que exprese el vacío de los cuerpos que ya no existen y que no pueden ser reaparecidos. Tal como en el duelo individual es necesario sacar de la fosa común es decir lo que está sin nombre porque está reprimido o negado lo que ha muerto en lo interno para así poder rescatar del anonimato e identificar para sepultar en lo colectivo es necesario nombrar públicamente a los muertos e insertar su nombre en el itinerario de un proceso. Esto produce la inscripción simbólica necesaria para que se ligue a un sentido posible el horror sufrido. Nombrar no significa solamente la sonoridad de los fonemas que apellidan a un muerto o desaparecido significa adquirir un nombre es decir construcción de identidad de un pueblo que se reconoce en lo que no están y que percibe la continuidad de la existencia presente con los que ya no están para presenciarla. De modo dificultuoso una sociedad puede avanzar hacia el encuentro con la verdad ahora le resta el avance hacia el encuentro con la justicia que reconozca la existencia de los delitos y al sancionar a los responsables ofrezca reparación simbólica protección real y contribuye a promover la salud de la sociedad en su conjunto. Tal como afirmamos la memoria al igual que los actos humanos se desarrolla al interior de los escenarios donde se debaten los conflictos. Por ello la memoria colectiva es también un campo de batalla acerca de su hegemonía. Apoderarse de la memoria y el olvido se constituyen entonces tareas fundamentales que se vinculan a las formas en que se despliega la subjetividad. Por ello siempre la estrategia de encubrimiento y borramiento se plantea como un eje central. La historia que se intenta tejer como una nueva novela colectiva intentará difuminar lo horroroso y rechazante intentando apelar entre otras cosas al sentido común y la unidad como formas normativas de constitución de lo real. Las tesis de la equiparación o del empate surgen como una como expresiones de una igualdad de responsabilidades y culpabilidades. Esto incluso ha alcanzado burdas lecturas psicoanalíticas que pretenden explicar la conflictiva social y su dinamismo de deprimacías de posiciones esquizoídas o depresivas. Desde la afirmación freudiana que en la vida anímica del individuo el otro cuenta con total regularidad como modelo como objeto como auxiliar y como enemigo y que, dice Freud, en última instancia toda psicología individual es siempre psicología social podemos colegir que la forma que se modela nuestra experiencia individual sostenida en las huellas némicas el juego en la represión y los dinamismos pulsionales ocurre a través del complejo juego intersubjetivo lo cual se va desplegando lo libidinal. Serán entonces los grupos las instituciones las instancias colectivas los ámbitos de transmisión y o de resistencia los lugares desde donde se producirá historia significada desde la vinculación libidinal. por ello el ejercicio que hacemos colectivamente estos 40 años es un intento de diferenciarnos de las huellas de muerte de miedo de inacción de la incapacidad de soñar que al decir de Yerushalmi han dejado los asesinos de la memoria no solo destinado a construir los recuerdos con otros sino a deshacernos de las marcas del horror paralizante. Sabemos que no hay jerarquía de memoria porque no puede medirse ni compararse el dolor. Tendremos que insistir en que la memoria pertenecerá a un colectivo cuando éste tenga la capacidad de legarla a las generaciones que vienen. Recordar nunca olvidar es el lema que da cuenta de la necesidad de salir del secreto o del anonimato de tal manera que las experiencias del pasado se inscriban en toda constitución de futuro haciendo que la memoria se vincule a un porvenir posible porvenir que tantos imaginaros en que en su memoria nosotros nos hacemos cargo de transmitir y construir. Por ello la tarea titánica que tenemos es cómo olvidar cómo salirnos del miedo a olvidar también es decir detenernos salir de la sacralización del pasado y convertir nuestro presente en repetición momificada de un pasado protagonizado por otros cómo producir sentido a partir de los vínculos con los que me precede diferenciarnos de la culpa persecutoria que nos puede convertir en monumentos vacíos de un pasado que se nos presenta como exigencia de repetición la tarea de la memoria será desde esta filiación constituyente que hace suyo los anhelos imprecederos de quienes me precedieron constituir una nueva historia que desde las nuevas condiciones promuevan las vías para el cumplimiento de las promesas que fueron momentáneamente derrotadas. Gracias. Gracias. Aplausos Muchas gracias profesor Flores tenemos algunos minutos para la discusión pienso que lo mejor sería recoger alguna primera ronda de tres o cuatro preguntas hay un micrófono disponible para la audiencia quizás algún soy Jeff Kelly Lowenstein pecario Fulbright y profesor visitante aquí a la UDP y yo trabajo por el periódico diario hoy en Chicago y tenemos una política de publicar notas de opiniones de cualquier persona eso es una oferta abierta a todos los panelistas si hay alguien en la audiencia que quiere participar sorprendemos que es más como 800 palabras para tener un elemento visual pero sería fascinante por nosotros de escuchar de ustedes solo quería mencionar eso y mi pregunta es sobre la transmisión y que yo anoté y he sido muy impresionado con la catedra aquí la exposición toda la cobertura en los medios todo eso y eso es un esfuerzo muy fuerte para la memoria y también hay un movimiento global de integrar y conectarse más pero al mismo tiempo en Estados Unidos hay una tendencia que hay mucho menos enfoque en la memoria en la historia y mucho más en el presente y especialmente con la tecnología que enfatiza más y más el presente solo quería escuchar las opiniones de los panelistas sobre ese dinámico a un lado mucho más compartimiento información recuperación de imágenes historias perdidas pero al mismo tiempo esa tendencia de pensar más y más en el presente al mínimo en nuestro país no sé tanto aquí en Chile estoy solo aquí hace dos meses pero parece para mí en esos dos meses que hay ese dinámico también eso es mi pregunta ¿Quién va a sumar una pregunta a la primera ronda? Si no pasamos bien Bueno es cierto la cultura actual que es una cultura del instante tecnológicamente hablando crea una relación diferente en las sensibilidades de la presencia del pasado que puede ser muy importante esa idea de que todo pasa muy rápidamente y después estamos en otra ahora así que hay una tendencia de entre corrientes por un lado valorizar la memoria como la base fundadora para construir nuevos valores que era un imperativo acá muy muy fuerte con la transición hacer el contraste con lo que había antes así que fundamental pero por otro lado Chile también es uno de los países latinoamericanos más enchufados electrónicamente y vive esa otra esa otra sensibilidad de apurándonos hacia algo sin saber qué es ese algo no necesariamente tiene un referente pero con muchos cambios que puede quitar un poco la sensibilidad de que hay un pasado presente que está en tensión con la necesidad de entender de que sí hay un pasado presente que es de alguna manera formativo y fundador ahora yo diría de que en Estados Unidos el contraste es interesante porque históricamente Estados Unidos también era un país en que sus corrientes hegemónicas dominantes eran corrientes de tener sensibilidad histórica muy chica es decir no vamos a generalizar es decir en las poblaciones indígenas en Estados Unidos las poblaciones afroamericanas hay una sensibilidad histórica fundamental y hay una idea de que donde estamos siempre está en diálogo con de donde hemos venido pero hay ese problema en Estados Unidos yo diría que hay un problema más Estados Unidos ha retrocedido muy fuertemente en el tema de derechos humanos entonces si pensamos en la política desde Estados Unidos pensando en la comparación entre Chile y Estados Unidos 2004 es un año muy interesante en el tema de la tortura porque aquí están trabajando la tortura después de mucha lucha para llegar ahí en una comisión que trata de ver caso por caso y que no termina porque después viene Valet 2 ¿no? en ese mismo año es el año de las fotos de Abu Ghraib cuando empieza a salir el problema de tortura y para los que vivimos allá era interesante recordar los discursos de Pinochet y otros frente a la denuncia de derechos humanos porque los discursos de Bush hijo en su primer periodo presente eran muy semejantes eso no es nosotros eso será un exceso de algún subordinado que no está prestando atención a la política entonces tenemos dos países que van en sentidos muy contrarios uno diciendo ya hemos llegado al momento de enfrentarnos con la tortura que no es aceptable y otro diciendo que bueno es una inconveniencia indagar demasiado y había que entonces creo que se tiene que combinar en esos análisis tres cosas primero ¿en qué país hay o en qué sectores sociales hay una sensibilidad de que el pasado sí está presente y es formativo para entender quiénes somos y a dónde vamos segundo ¿dónde están las corrientes cotidianas de vivir la tecnología etcétera que pueden borrar de todas maneras a pesar de la intencionalidad y tercero ¿dónde están las políticas estatales? también de algún modo oblicuo digamos estoy como respeto al instituto y me refiero bien específicamente no sé se lo escucha ahí de un modo oblicuo doy como respuesta digamos a la inquietud que se manifestó y específicamente digamos en términos de a ver ¿cómo ponerlo? de transición y política de derechos humanos yo diría que o sea en definitiva digamos la situación hoy en lo que se refiere digamos a vuelvo a repetir no soy especialista en sociología de la cultura en lo que se refiere digamos a recuperación digamos de memoria no conozco ningún trabajo empírico sobre la materia pero yo creo que los logros no son menores bueno está el museo de la memoria está todo ¿no es cierto? ese proceso que comenzó con la comisión RETIG y terminó con la segunda comisión vales ahora ciertamente bueno uno puede hacer críticas pero yo creo que realmente significaron digamos aportes realmente significativos muy significativos a una recuperación de memoria ahora yo creo que a la vez eso es hoy un hecho no solo digamos individual es también un hecho colectivo un hecho social obviamente no respecto de el conjunto digamos de clases sociales grupos sociales culturas subculturas etcétera digamos ya ciertamente Chile no es un país homogéneo ni cosa que se le parezca es un país heterogéneo como ustedes saben un país afectado por profundas desigualdades etcétera etcétera digamos ¿ya? yo creo que respecto digamos de los grupos sociales que fueron víctimas del golpe y todo el periodo digamos que va hasta lo sé del 90 hasta el 90 respecto de esos grupos yo creo que hay efectivamente digamos una clara digamos memoria respecto de violaciones de derechos humanos como digo no conozco ningún trabajo sobre la materia pero creo que hay digamos logros que no son menores ahora yo creo que el tema hoy está planteado muy básicamente en términos de política de derechos humanos hay como dos grandes deficiencias que son las que el mundo de los derechos humanos las organizaciones ¿no? reclaman que son bueno uno el tema de los desaparecidos ¿ya? que ciertamente es un tema en el cual yo diría que los logros de los 20 años digamos de la concertación pongámoslo claramente bueno son bien ni siquiera escasos hay ahí ciertamente digamos una deficiencia considerable ahora ¿por qué eso? digamos bueno yo creo que habría que echar a todo el análisis ¿no es verdad? de politológico digamos el proceso de transición las características bastante heterogéneas de la coalición ¿ya? por favor nunca hay que olvidar digamos de que esta coalición articuló digamos fuerzas políticas que fueron fuerzas políticas enemigas en el pasado y que claramente tienen visiones del mundo y concepciones programáticas que son distintas ¿ya? por consiguiente las políticas de la concertación han sido políticas de negociación ¿ya? son resultados digamos de bueno bueno sí yo diría desaparecidos es ciertamente una de las grandes deficiencias falencias ¿ya? y bueno no sé no hubo capacidad no hubo audacia suficiente como para llevar digamos a las fuerzas armadas que son claramente las que tenían y tienen ¿ya? la información al respecto ¿ya? a en Cheganda ¿ya? yo diría que la segunda gran el segundo no gran déficit el segundo déficit aunque yo creo que es menor ¿ya? es el tema de la justicia ¿ya? yo deseo recordar querría recordar que hay una buena cantidad de militares condenados me gustaría recordar que hay una buena cantidad de procesos abiertos procesos como el de la serena que involucra al ex comandante en jefe el general Cheire ¿ya? es un proceso que está abierto es un proceso al cual se han aportado evidencias claras digamos respecto de la participación o culpabilidad penal digamos no solo de Cheire sino también de otros militares ¿ya? o sea eso está abierto digamos y bueno y a la vez digamos yo diría que en los últimos 8 10 años la cantidad de militares llevados a la justicia y finalmente condenados han sido bien significativas recordaría también el giro el giro que se produjo respecto del poder judicial básicamente en términos de la jurisprudencia que estableció digamos la existencia de delitos digamos de ejecución continua digamos por consiguiente imprescriptible en el tiempo ¿ya? eso yo creo que también es producto digamos del contexto como sociopolítico que Chile comenzó a vivir en 90 ¿ya? no es que los jueces el personal ¿ya? del poder judicial entre 1990 y el día de hoy es un personal formado durante la dictadura ¿ya? todos los ministros de la Corte Suprema salvo los ministros exógenos digamos los que son de fuera ¿ya? todo el resto ¿no? son formados durante la dictadura ¿ya? entonces ¿por qué se produjo ese cambio en la jurisprudencia? bueno no es precisamente digamos por lo virtuoso y lo talentoso de estos jueces creo yo digamos es porque hay un clima ¿no es cierto? social que presiona sobre ellos ¿no? y que además convierte en políticamente correcto en socialmente correcto este cambio digamos en la jurisprudencia yo creo que eso fue lo que aconteció eso yo creo que es un mérito ¿ya? de los 20 años y bueno ahora respecto de USA Chile digamos bueno yo creo que sí que Estados Unidos nunca a ver mira yo creo que los países a ver los países son como súper la sociedad los países bueno las sociedades nacionales son súper conscientes ¿ya? de su historia y la historia juega digamos un rol muy básico ¿ya? en en cómo se va configurando y modificando digamos la identidad nacional cuando suceden digamos a ver ¿cómo ponerlo? ¿ya? bueno eventos como el golpe del 11 de septiembre yo creo que por ejemplo en Estados Unidos se ha escrito más sobre la guerra civil que sobre ninguna otra cosa digamos perdón cosas hechos digamos ¿no? entonces yo creo que un país centralmente ah histórico bueno esto tiene que ver digamos con la inmigración que ciertamente no es verdad es un factor fundamental en la configuración de entonces ¿qué es lo que tienes de historia al final en Estados Unidos? la asamblea constitucional Filadelfia bueno y la constitución misma ¿no? es eso digamos ya bueno sobre eso si hay bibliografía pero abundantísima ¿ya? y después la guerra civil digamos ya y bueno para y contar digamos en cambio Francia que tiene una tradición historiográfica súper rica bueno pero eso no ha sido desde siempre digamos es desde la revolución francesa en adelante ya es decir yo diría las dos décadas posteriores a la revolución francesa que Francia se torne un país como suerte de obsesivamente historiográfico digamos ya porque entonces esa sería mi respuesta digamos ya ahora hay también formas de mira narrativa en Estados Unidos leyendo ahora hace poco un libro sobre el Tea Party que es bueno ustedes saben esta suerte no es cierto de ala que surge como movimiento pero ahora está organizado el ala de derechos entonces Ceda Schock-Paul digamos que es una gran polidóloga y ha hecho una investigación historial digamos y hay un señor que las recibe líder comunal o de condado de Tea Party que ve películas todos los días de John Wayne subido arriba digamos de un tabique perdón un coso digamos una silla a la cual le puso una montura le puso estribos toda la historia digamos rienda él además se disfraza de John Wayne y todas las tardes hace eso bueno hay esa narrativa esa narrativa hollywoodense digamos no claro el genocidio de los pueblos originarios es uno de los realmente grandes genocidios de pueblos originarios eso pasó a la historia hay olvido recién hoy digamos hay esfuerzo por historiadores por hacer la historia de aquello digamos bueno esclavitud digamos sobre el modo de producción esclavista en Estados Unidos yo creo que lo más original que alguna vez se escribió es un libro de un señor Fogel que es premio Nobel de Economía por lo que recuerdo que en el fondo trató de demostrar a través de un cierto análisis econométrico súper complejo que la vida de los esclavos afrodescendientes en Estados Unidos durante la época del modo de producción esclavista ante la guerra civil no era peor sino a veces hasta mejor que la de los obreros urbanos digamos en las grandes conceptuaciones industriales ya bueno obviamente digamos yo no conozco literatura más reciente sobre la herencia negra digamos la herencia afrodescendiente no sé por eso sería como mi reflexión digamos yo quiero abordar unos puntos de que la pregunta tiene distintas posibilidades entendidos desde el psicoanálisis pero quisiera puntear algunas cosas lo primero es que hoy día estamos evidentemente en una sociedad de la cual Chile también participa que tiene algunas dinámicas fundamentales digamos y lo que plantea se plantea la pregunta es un efecto de eso ¿cuál? en primer lugar lo que se ha denominado la primecía de la imagen y el derrumpamiento de la palabra como constituyentes fundamentales los sujetos humanos pensaron siempre en algún momento que los dispositivos podían ser dispositivos al servicio del humano y creados y dirigidos por los humanos sin embargo lo que nos ha pasado ya estábamos advertidos de eso es que el dispositivo crea una realidad en la cual los sujetos son diríamos residuos de ese marco que los mismos dispositivos crean digamos y nosotros somos herederos pasivos inactivos inconscientes en la mayoría de los casos es decir no conscientes de la función de lo que crea el marco del dispositivo ¿por qué digo esto? porque evidentemente uno tendría que pensar que el dinamismo propio de los modos de producción genera también un sujeto posible hoy día lo que nosotros observamos esencialmente es que los modos del dinamismo trabaja de modo muy riguroso sin saberlo probablemente y exacto sobre una situación psicoanalíticamente muy descrita ¿cuál? la dificultad humana para enfrentar la falta es decir la dificultad humana para poder enfrentar aquello que no puede ser completado que no puede ser llegado alguien por ahí mencionaba este apuro por llegar a un lugar del cual nunca se llega ¿qué es lo que perseguimos? ¿a dónde vamos? ¿qué es lo que queremos efectivamente conseguir? bueno nuestra sociedad trabaja ofreciendo una respuesta ¿cuál? el objeto consumo el objeto consumo nos plantea la ilusión de que hay un lugar posible de llegada de completación depositada en el objeto consumo esa es la fantasía digamos que está inconscientemente diríamos detrás de toda la arqueología y toda la estructura del modo producción sabemos también que es una ilusión falsa ¿no? absolutamente falsa ¿no? porque sin embargo está presente en el dinamismo como eso es lo que es efectivamente dominante lo que es estructuralmente hegemónico lo que hay es una absoluta presentificación de la vida el pasado y el contacto con el pasado la constitución de historia que es entre otras cosas uno de los objetivos fundamentales del trabajo psicoanalítico digamos la construcción histórica del sujeto lo cual pone como un elemento fundamental la sospecha sobre la propia historia construida digamos en la medida que todo paciente que llega a una sesión llega con una historia oficial acerca de sí mismo historia oficial que queda evidentemente puesta en sospecha a partir de su mismo despliegue verbal ¿no? bueno si no hay constitución de historia si no hay vínculo digamos con el pasado si no hay entendimiento de qué es lo que me ha marcado porque si no tengo conciencia de qué es lo que me ha marcado no puedo desmarcarme es decir no puedo construir mi propia voz y mi propio nombre sino que soy habitado a partir del nombre de otros digamos y de las voces de otros lo que existe es la pura presentificación y la pura presentificación convierte al sujeto en sujetos alienados justamente de su propia condición humana entonces es evidente que hoy día lo que asistimos en términos estructurales es a esa situación ¿no? sujetos que no tienen no tenemos digamos capacidad de esperar justamente por eso que el psicoanálisis es tan diríamos o debiera ser tan a contra corriente de lo que hoy día se nos ofrece el psicoanálisis tiene que ver con la capacidad de esperar tiene que ver con la capacidad de poder pensar de inducir una lógica entre digamos lo pulsional y la ansiedad provocada por los aspectos estructurales de lo humano y la conducta hoy día lo que nos ofrece el dinamismo digamos en el cual estamos insertos es la satisfacción inmediata de la conducta digamos es decir los modos de producción alientan justamente a este despliegue absoluto y total de aquello que se nos ofrece como ilusión evidentemente quiero estar detrás de la pregunta que se hacía y probablemente Estados Unidos sea el representante fundamental digamos paradigmático de aquella situación de la cual somos todos herederos que tiene que ver justamente con la ausencia de cualquier historia porque lo que está como dinamismo fundamental actuando es la ilusión del objeto de consumo como objeto que estaría presente en el cierre como ilusión insisto de una ansiedad fundamental humana que hay que tolerar que tiene que ver con la falta bien vamos a agradecer nuevamente a nuestros panelistas están invitados a seguir la discusión afuera junto a un café gracias gracias Gracias.